A los que no van a lucir a mi vida, y si me ha de hablar, a todos los que saben que llenar la única luna. A los que no van a lucir a mi vida, y si me ha de hablar, a todos los que saben que llenar la única luna. A los que no van a lucir a mi vida, y si me ha de hablar, a todos los que saben que llenar la única luna.